¡No te quiero escuchar nunca más! Necesito que me banques en esto. Quiero ser hombre. Perdoname. Me parece que te la tendrías que sacar igual. ¿Y vos? Vas por ahí llenándole la cabeza a la gente con pensamientos, con un montón de cosas que después no tienen nada que... ¡Basta! La gente, tu fans, todo el mundo me pregunta por vos. ¿Te ayudo? ¿Qué? ¿Qué si sabés que me lo esperabas? Soy un hipócrita. ¡Basta! 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 ¡Basta!